Cazuela Cazuela No quiero que se vea la cazuela ¿Ah no? No Por eso, tiralo para arriba ¿Y para que te han todo ligado con la cazuela? Porque la voy a mostrar yo, mami Mami No te cuesta mucho, no papi Eh, no mami ¿Estás grabando o no? ¡Aguanta! Que bueno que está este guiso, doña ¿Está bueno? No es guiso Perdón, que quise yo que tengo que decir Está caliente encima Toma Te pensé Te dije, ¿por qué no calentaba tanto? Esto no era parte del trato Yo me pregunto en qué momento firmé para esto Yo casi tiro todo ¡Aguanta! ¡Aguanta! Un apagmito Nos quieren quitar todo, Ignacio Está llorando Porque es una bella dama y triste y tierna dama No te preocupes, Fiorella Recuperaremos todos los que nos pertenecen Ya no, como que me llamó Ya pasaron los 20 minutos Nos vamos a buscar nuestro pedido Ya han pasado los 20 minutos Vamos a buscar nuestro pedido Acompáñanos Ya han pasado los 20 minutos Vamos a buscar nuestro pedido Acompáñanos Ya han pasado los 20 minutos Vamos a buscar nuestro pedido Acompáñanos ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Esto pesa un montón Esto es un montón de comida Esto es una locura Y ya llevo más de 10 años trabajando en la ciudad de Córdoba Te lo recontan, Mienda Te lo recontan, Mienda Te lo recontan, Mienda No, no, no Malísimo No, horrible No, no me gusta No me gusta No, malísimo ¿Por qué? ¿Por qué? No, hemos escuchado No, si lo oyó No lo vimos Tranquilo, tranquilo Un aplauso Esperamos que... Porque este es nuestro planeta cocina ¡Planeta cocina! Y sola lo vas a decir Porque este es el planeta... ¡Idele! Porque este es nuestro planeta... ¡Es nuestro planeta cocina! ¡Es nuestro planeta cocina! Esperen que ahora me olvidé yo Bueno, corto eso ¿Por qué se come un día 29? ¿Por qué? No, las tres juntas Lara, ponele, pila, dale Vos también No, pero ¿de dónde viene? Eso viene... ¡Sí, bombón! En este continente también A fin de mes se pone complicado Bueno, sí Tenía la costumbre de llegar a fin de mes muy cortos de alimentos Igual que en Argentina Para mí, sí ¿Dónde dejo? Estás en un pañuelo o en el codo Que cada día son más ¿Cuántos seguidores tenemos? Ya en un... No lo sé Más 60... El diario No digálo, digálo Pará, 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 pará ¿Cuántos seguidores tenemos? Pará, pará, pará Pará, pará Es nuestro... ¡Planeta cocina! Dale No, no me acuerdo Porque este es... ¡Nuestro planeta cocina! ¿Qué es eso? ¡Nuestro planeta cocina! ¡Dale! Nuestro planeta No, pará No se olviden que este ¿Qué? No sé qué tengo que decir Este es un lugar donde queremos todos Que vos lo lees pero no me lo decís Es nuestro planeta Cocina Más o menos Cuatro horas para hacer Ay, por Dios, esa belleza ¿No? ¿Qué tenemos para cocinar hoy? ¿Qué vamos a hacer? Chau, Keila Chau, Keila Chau, Keila Chau 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 Gracias por ver el video.